Hola, hola, estimados estudiantes. El día de hoy continuamos con nuestras actividades diarias. Esta vez relacionado al área de ciencias sociales, estamos viendo lo que es el proyecto 1, semana número 2 o semana número 8. Dirigido para los estudiantes de octavo A y B, el tema a tratar son las fuentes históricas. ¿Sabías que en la antigüedad las fuentes históricas dominantes fueron los restos monumentales, ruinas arqueológicas, las rocas y los pergaminos escritos? En el siglo XIX, con el desarrollo de la prensa, periódicos y revistas, en cambio, para los últimos 100 o 120 años, las fuentes dominantes son la fotografía y el cine, etc. Para reforzar nuestro conocimiento sobre lo que son las fuentes históricas, les plasmo aquí lo que es la página 27 del texto integrado de estudios sociales de octavo, donde nos hace referencia sobre las fuentes históricas. Y nosotros analicemos, según el video que se les compartió en horas de la mañana, nos indica a qué se parece un historiador a un detective. Dice que se parece, tiene un parecido porque tienen que recopilar información desde lo más antiguo. En este caso, los hechos ocurridos en el pasado, los historiadores trabajan estudiando y contrastando las fuentes históricas. Una fuente histórica es cualquier resto material, ya sea material, y en ellas entra lo que son las joyas, vestido, armas, cerámicas, etc. O documento escrito, donde podríamos ver lo que son las cartas, testamentos, prensa. Y en lo oral, tenemos las entrevistas, discursos. En lo gráfico o audiovisual, son las pinturas grabadas, las fotografías, las películas. Todo esto ofrece al historiador información sobre la actividad humana y le permite construir el pasado. Entonces vemos cuál es la diferencia entre un historiador y un detective. Recuerda, las fuentes primarias son las pertenecientes a la época histórica estudiada como una moneda, una espada, un diario privado, un anillo. Las fuentes secundarias son las elaboradas a partir de las fuentes primarias en épocas posteriores. Un mapa o la descripción de una moneda que encontramos en un libro son algunos ejemplos. Tenemos aquí lo que es la diferencia entre las fuentes primarias y secundarias. Para aquello yo te comparto este link que pueden entrar directamente al video que se les compartió en horas de la mañana. Que se trata y se relaciona lo que son las fuentes históricas. ¿A qué conlleva? Esto nos da con un valor muy importante que ustedes lo van a sacar después del análisis. La forma en que nos comunicamos con los demás y con nosotros mismos en última instancia determina la calidad de nuestras vidas. Para aquello yo les puse este ejemplo, una imagen, donde están las normas para una sana convivencia. Usted las va a leer cada una de ellas y va a identificar el valor que está más se refleja a las fuentes históricas relacionadas a este tema. Donde en las actividades usted va a realizar lo siguiente. La primera parte va a realizar un esquema sobre las fuentes históricas. ¿Dónde va a encontrar detalle de lo que es un esquema? Puede detener el video y analizarlo despacio, detenidamente, para que analice y pueda responder esta pregunta que está aquí en el video de la mañana. Luego, según su criterio, ¿cuál de estas normas relacionarías con las fuentes históricas para una convivencia armónica? Las normas que se está indicando en el video de la mañana está relacionada también con algunas de las que tenemos aquí presentes. Que ya estas de aquí son para convivir en una convivencia armónica. Y por último, va a plantear dos recomendaciones que nos ayuden a convivir de forma armónica en el diario Vivir, el cual servirá para su decálogo. Esto sería todo con el tema del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan excelente fin de semana. Éxito en sus actividades. Gracias. 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 Gracias.